Este es mi mamá. Mi tele es mucho. Oye. Si llama mi aviso. Bueno entonces. Ya vamos. La cancha le sigue llegando las bendiciones. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Cancha en los canches. Pasen adelante. Es que yo le dije a la gente. Ya le cayó en la cancha. Dime que me estaba bailando y cerré el balón. Y como hizo lo que da. Y se le dije que me dio a favor. ¿Vos tú no vas a botar agua hasta mañana? No, ahorita boté pues. Me lavé la mano. Y se va el agua para allá. Hasta mañana. Ya se va lavar la mano en la cara. Ya se va lavar la mano en la cara. No, cuate. Pero la cara ya está. Por eso le dije a ellos que me hicieran el favor. Y que tienen una plancha. Ya, pero todos son cabrones ya. Cancha veniste para acá? De espacio cancha. Me duele. Así como hace unos días. Sí. 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 Pero ya ahorita ya la sociedad. Puedo caminar un poco. Sí, conforme vayan los días para ir. Ah, sí. Sí. No hay que decir que le... Es muy aguada. Ah. Entonces aquí ve. Este también es el lejo. Bueno, cancha. Cancha. Las bendiciones no paran. Lo importante es que te eches bastante el spray Dos veces al día Y ahora si el día ya no está inflamado ni nada Solo tomar a todo y la tortilla así doradita en pura bracita Y el agua pura que está oculto ¿Ahorita no vas a andar lavando puertas? Ahorita solo me pongo a lavar los trajes y por lavar ropa ¿Y quién está lavando ropa? La Indy lavo un poco en día y mi tío me ayudó a lavar ayer También Y si día a día lava no va a tener mucha ropa Ajá, es cierto No canche, mira pues canche Cuando es reposo es reposo Sí Ahí sí te lo digo Pero se aburre uno estar sentado ¿Canche cómo está? Está bueno Pero si se cansa uno estar acostado Estar sentado se cansa aún Sí Uno ya está acostumbrado a andar haciendo ejercicio Sí ¿Hace ejercicio para cate? Para no Sí Del cuerpo pues yo se aburre estar solo ahí Bueno Canche Te mandaron una ayuda Pero es para tu casita Dice Hola, yo soy Luis Montoya Yo te llamé hace unos días Que yo y mi esposa Le íbamos a mandar una pequeña ayuda A la cancha A la cancha Es de la cancha Dice Y dice Mandé la cantidad De Mil ciento sesenta y cinco Son cien Dice Son tuyos Pues nos gustó como apoyaste a la cancha De ofrecerle la tabla prestada Y a mi esposa y yo le estamos ayudando Por la humildad que tiene ella Pues también nos gustó como Nos gusta Que es bien haciada Hemos visto como tiene de ordenada Y le decimos Y le damos muchas bendiciones Atentamente Luis y Carmen Montoya Ok Me regalaron cien que sabes a mi Pero La mera verdad Yo pues Lo hice sin ninguna mala intención Yo con la cancha Pues Yo le presté Porque yo tenía Un poco de tabla Si Es cierto La El resto de tabla Pues La está usando mi mamá Pero hay que ver Vivi Si mi mamá no tiene No está usando toda la tabla Porque necesitan para andamio Es cierto Necesitan andamio a los mamáteros Porque están usando una tabla Ajá Pero hay que ver Si mi mamá ya se ocupó un poco Porque es muy feo quitarle la tabla Si Porque si está ocupada O está ocupada Porque mi mamá tiene Ella está haciendo una suposición Ah Bueno No es mi mamá No tiene mi hermano Si pues Ajá Entonces Esta ayuda Viene de parte de Luis y Carmen Montoya Así es Entonces Gracias por el apoyo Guate Me tomas un día Y por Bueno Por el apoyo Y Mira Kanchi que bendición Si Que bendición Kanchi Por tomar mi aprecio Que Dios los bendiga de una manera muy especial Ya que Siempre vivo Y que Un vaso de agua tiene recompensa Verdad Y esta gran bendición Yo le multiplique A cada una de las personas Y también A A la familia Montoya Verdad Que Dios los bendiga siempre Y Carmen ¿Verdad? Raúl dijo No ¿Cómo dijo el nombre? Es que ahí está Ahí está Mi teléfono Sí Luis 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 Y Carmen Montoya Ajá Luis y Carmen Así es Que yo los bendiga Yo Bravo Bueno Hoy sí Empezar a grabar Porque voy a empezar a entregar el dinero Va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Diez Cincuenta Cincuenta Serían Mil Cincuenta Cincuenta Mil Sesenta Cincuenta Fichas Dos Tres Cuatro Cinco Así es Mil Sesenta Y cinco Gracias. Que Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga de una manera especial. Y a ti Brian también, que siempre Dios busca a mí. Dios va a venir a apoyar a las personas más necesitadas. Que Dios lo bendiga. Y ya va avanzando acá. Ya gracias a Dios ya va avanzando. En la casita. Ya pusieron para poder hacer las ventanas va. Entonces ahí va todo con fe y tener paciencia. Y ahí vamos a salir adelante va con el apoyo de los escritores. Y gracias sinceramente a Dios que a Brian también me ha avanzado siempre apoyando a todas las demás personas. Todo el apoyo que me ha brindado hacia mí. Que Dios lo bendiga de una manera muy especial. Así es Canche. Entonces, gracias a ella a las personas que han apoyado porque no la han dejado sola. Siempre han estado ahí. Siempre han estado ahí. ¿Y tu cuaderno? Porque vos siempre apuntaste. Ahí está. No, pero no vaya vos. ¿Dónde está? Ahí. ¿Cuártel no trae el cuaderno? Te déjame el favor. O pregúntale a Mayrin. Creo que ahí está la Mayrin. Ahí está dentro. Que le vea un lapicero. Para que lo apunte a la cancha. Porque la cancha lleva todo. Siempre he visto. Sí, sí. La cancha así como hoy tuviste que pagar el viaje. Sí, agarré cien que sale. Para andarme yo a la tabla. Tienes que apuntarlo ahí. Yo una vez compré otros productos. Ahí está el recibo. Y yo una vez voy anotando que es lo que voy comprando. Es que no es desconfianza. Sino que a la larga la cancha le quiere dar las gracias. Así mira. Porque así como Don Lino. Y todos esos. Sólo daban gracias, gracias. Pero no mencionaron nombre. Al final vamos a hacer un video. Mencionando el nombre de todas las personas. Sí. Yo ya llevo. Todos los nombres de las personas. Que me han estado apoyando. De principio y hasta ahorita. Tenemos todo que va por aquí. Que va lo hicieron. Lo hicieron mejor, creo. ¿Cuál es la fecha hoy? Hoy tenemos 15. 15, ¿no? ¿Al mes 3? No, hoy 14. 15. Hoy 14. Hoy 14. ¿Por qué 15? Mirá el teléfono. Hoy es 14. No, es 14. ¿Por qué mi reloj tiene 15? El día también, mirá. No, es mentira. No, el 8 fue el día de la mujer, fue el viernes. Mirá. Y yo fui al sanatorio. ¿Y el 10? 15, el 3 dice ahí. Ah, mirá, hoy 14. Mirá, el teléfono sí, hoy 14. Hoy jueves 14 de marzo. ¿Por qué todos los reloj tienen esa fecha? A ver, voy a llamar a mi tío que está en la NASA. ¿Y el tío fue? Así dice, dice. Ella pensó que ya tengo a mi tío. Voy a llamar a quien hizo el cabrón en su niño. ¿Se confundió? ¿Parte de quién dijimos? De... De Luis. ¿Qué fecha tiene el tuyo? El mío no lo entiendo y el adorno lo carga. ¿Eh? ¿Eh? No. No sabes ver. El tío adorno lo carga, dice. Es el número romano. Ajá, yo a eso no lo entiendo. ¿Qué adorno lo carga? Si sirve, sirve. Mirá, da vuelta la aguja. Viene de parte de Luis. Montoya. Y Carmen. Y acá es algo que compramos, ¿entendí bien? El producto, porque se necesitaba alambre y todo eso. Y es que van a estar en todo el nombre de las personas y en qué se ha invertido también. Si cualquier cosa ya tomo ahí, yo anoto todo lo que voy comprando. Bueno, pues siempre mil gracias ahí por el apoyo de las personas. Que Dios los bendiga de una manera especial, ¿verdad? Entonces... Y a Brian también, que él siempre me ha estado apoyando acá, ¿verdad? Que Dios me bendiga. Muy bien, entonces... Nosotros nos vamos a retirar, Canche, y... Vaya, gracias, soy.